¿Cuánto tiempo esperé encontrar a alguien como tú? Nunca creí que existirías porque eras un sueño Más de pronto yo vi tu luz, estabas ahí, pero ya no dormía Despierto pude verte y comprobé que eras real Y no por buena suerte sino por casualidad Estás aquí en la tierra, no eres mi imaginación Me caíste del cielo a plena luz del sol Te soñé así, así como eres, con los labios que tienes, tu sonrisa también Te soñé así, con esa mirada, tu voz dulce y tan clara, tan aterciopelada Te soñé así, aunque no me quieres y aunque no me crees que te quiero bien Te soñé así, con esa mirada, hoy no me digas nada, dime adiós después Despierto pude verte y comprobé que eras real Y no por buena suerte sino por casualidad Estás aquí en la tierra, no eres mi imaginación Me caíste del cielo a plena luz del sol Te soñé así, así como eres, con los labios que tienes, tu sonrisa también Te soñé así, con esa mirada, tu voz dulce y tan clara, tan aterciopelada Te soñé así, aunque no me quieres y aunque no me crees que te quiero bien Te soñé así, con esa mirada, hoy no me digas nada, dime adiós después Te soñé así, así como eres, con los labios que tienes, tu sonrisa también Te soñé así, con esa mirada, hoy no me digas nada, dime adiós después